México. En 1891, Salvador Machizo llegó a Ciudad de México como misionero pionero. Nacido en Italia, Salvador se mudó a Estados Unidos a los 21 años y finalmente se dirigió a California donde conoció el mensaje adventista mientras era paciente en el Hospital Santa a Helena. Al principio rechazó el mensaje, pero después de estudiar los años con Aide y James, se convinció. Regresó a Italia para compartir el mensaje con su familia, pero fue rechazado. Volvió a los Estados Unidos donde sintió el llamado de Dios para llegar este mensaje a México. Con recursos propio, viajó a la Ciudad de México en 1891, esperando vender copias del gran conflicto. Pronto se dio cuenta de que los ricos no compartirían libros religiosos no aprobado por el clero y los pobres no podían comprarlos aunque pudiera leerlos. Además, los libros estaban en inglés. A pesar de estos obstáculos, vendió 2.500 libros. Salvador regresó a Paris Crips, en Estados Unidos, para estudiar enfermería y luego volvió a México para reunirse con otros misioneros en Guadalajara. En 1899, retornó a la Ciudad de México. Salvador seguía el método de Cristo. Enseñó a la gente cómo construir casas y cómo cocinar mejores comidas. Ayudó a los enfermos y enseñó a la gente el mensaje adventista. Durante su tiempo como misionero, Salvador trabajó como colportor, instructor bíblico, traductor y pastor. Estuvo durante la Revolución Mexicana. Fue capturado y amenazado por soldados de ambos lados. Aún así, perseveró. Determinado a llegar un mensaje de esperanza al pueblo de México. Gracias a su influencia en 1899, Georgie Washington estableció la primera iglesia adventista del séptimo día de México, hace más de 120 años, en Tucubaya, parte de la Ciudad de México. Hoy, más de 9000 iglesias y grupos y unos 800.000 adventistas del séptimo día en México, lo que significa que hay un adventista por cada 163 personas. A los misioneros pioneros como Salvador Machicio, les decimos gracias. Gracias.